Hola chicos de Virginios, ¿cómo están? Yo soy Graciela, voy a ser su maestra en estos últimos días y pues espero que puedan aprender mucho de mí yo les voy a enseñar sobre algo que es mi pasión y algo que amo es algo de color azul, muy 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 grande y que justo lo tengo detrás de mí